Sí, te andamos extrañando en la yoga, pero como todos los jueves. No, no es cierto, hoy es miércoles, ¿verdad? Ya cambiamos a miércoles. Me obligo a la semana. Me conviven que ya la rutina de yoga es los miércoles y por eso está con nosotros la bellísima Adriana Leal. Gracias, mi bellísima Tania, mi bellísima Andy. Oiga, vamos a hablar de algo que todos sentimos y que muchas veces no lo queremos expresar. Porque sentimos que no está bien estar enojados, estar tristes, pero ¿qué creen? Son una de las cinco emociones básicas que es súper importante. Primero reconocerla y luego saber expresar lo mejor. Abrazar nuestro enojo, lo acabas de decir muy bien. A ver, yo te doy una pregunta, chicas. ¿Cómo se dan cuenta, cómo detectan que están enojadas? ¿Cuántos son los síntomas? Tengo muy poca paciencia. Me echa corta. Sí. Falta de tolerancia. Tú ni Andy me desespero. No sé si ves un poquito acompañado, pero por ejemplo en el tráfico, ahorita que está tremendo Adri, es todo... Desesperada. Me empiezo a desesperar. Quiero controlar las cosas, quiero llegar, quiero evitar mi control. ¿Saben qué pasa? El enojo es una cosa que tenemos que saber expresar y es como una... Es una pregunta que nos ayuda a defendernos, a hacer la frustración, a hacer la falta de límites. Si no lo expresamos sanamente, ¿qué creen que pasa? Gastritis, colitis y después una enfermedad hasta letal. Vamos a quitarnos el enojo, ¿saben cómo? ¡Vamos! Yoga, vencitos yoga. La primera postura, que es una postura muy sencilla que ustedes pueden hacer en la quita, sino en postura de puente. En sánscrito, setubandasana. Nos vamos a acostar boca arriba, vamos a separar las piernas al ancho de la cadera, apoya bien las plantas de los pies. Inhala profundo y al exhalar vamos a elevar la pelvis, espalda baja, espalda media, espalda alta y te quedas ahí. Lleva lo más arriba que puedas la cadera y ahí vamos a hacer una respiración de fuego que se llama Kapalabati. Esta nos va a ayudar a liberar el enojo. ¿Cómo es? Inhala, exhala, así. No pienses en inhalación, simplemente exhala, 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 exhala. Vean cómo aquí bombea, bombea, bombea. Esto va a hacer que el enojo se libere, salga de tu cuerpo y soltamos. Vamos a bajar lentamente. Esto lo vas a hacer por tres veces. Y si vas a tratar de hacer treinta respiraciones de Kapalabati ahí arriba. Les aseguro que se van a sentir mucho más relajadas. Segunda postura de yoga. Se llama Raskapotasana o postura de la paloma. Ah, es muy sencilla. A ver, ¿cómo se hace? A ver, según yo, Adri, corréjeme. ¡Eso! 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 Vamos a llevar las piernas hacia el frente y vamos a estirar la pierna hacia atrás. Voltear a ver que esté derechita para ver la tapete. Aquí con tus manos caminas hacia adelante y estamos en Raskapotasana, intentando que nuestra cadera no se vaya de lado. Esta postura está trabajando directamente con la articulación de la cadera en donde se acumulan muchísimas emociones. De hecho, hay veces que cuando estamos en la práctica de yoga no sabemos por qué sale el llanto. No podemos controlar y empezamos a llorar. Estamos liberando muchas emociones que se bloquean. Lo tenemos que hacer por los dos lados. Pero, como ahorita nos vamos a la tercera postura, ¿cuál será la tercera postura, mi querida Tania? ¡Ay, no sé! ¿Cuál será? ¿Será lagarto? ¡El lagarto! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, amiga. El pie derecho por fuera del tapete. Si eres principiante, baja la rodilla hacia el piso y coloca las manos. Si puedes, un poquito más, baja los codos y si quieres, y ventre, eleva la rodilla. Con esta tercera postura, les aseguro que el enojo se va a subir. ¡Muchísimas gracias, Adri! ¡Muchísimas gracias!